Hola, buenas, soy Ares Cántara y mi destino favorito siendo caditano es Cádiz, la verdad, porque me parece una ciudad espectacular en cuanto a cultura, en cuanto a arquitectura, en cuanto a tradiciones. La gente de por ahí habla de Cádiz y a todo el mundo se le llena la boca hablando de Cádiz, a todo el mundo le encanta Cádiz. Muero yo que soy cocinero con su gastronomía, por supuesto. Tenemos nuestro carnaval de Cádiz, del que soy aficionado y también salieron algunas chiricotas de chicos. Vengan a visitar Cádiz si no lo han visitado porque de verdad en Cádiz hay que poner.